Cada día y hoy hemos hecho un trabajo sobre las cariocas. Los materiales de la carioca. Para hacer una carioca se necesita una puerta de unos 30 centímetros, tres bolsas, dos globos y unas tijeras. Paso 1. Una de las bolsas se parte por los dos extremos y las hace así se quiere también y se hacen tiras más finas o más largas. Después se juntan todas y se hace un nudo como se puede ver ahí. Se puede hacer un nudo entrelazando todas las cosas, se puede poner un hilo fino, pero la puerta no está hecho. Cuando ya tienes las tiras de plástico alargadas y las tienes ya atadas, lo que tienes que hacer es que alguien te ayude a secundarla y tienes que cortar el principio del globo y meterlo con las bolsas. Luego, si se te rompe para reencontrarlo, metes otra encima como aquí. Aquí está sin las bolsas. Bueno, después hay que añadirle una cuerda para poder lanzarlo. Y entonces, en los juegos luego, si quieres, para decorar, puedes pintarte caras o dibujos. Un juego que ya se acercan a una cuerda es el carioca no y el sol. Conciente jugar al béisbol, pero con la mano y con la carioca. Es igual que el pato a béisbol, solo que se usa suena la mano y la carioca. Y las bases y todo lo demás es igual. Luego, otro juego que se puede hacer con la carioca, el círculo carioca, es que todo el mundo se pone en círculo muy pegado, ¿no? Y luego una persona se pone en el medio. Entonces, esa persona coge la carioca y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Cuando quiera, suelta la carioca. Y como está girando a la velocidad, cuando suelta la carioca, al que le vaya tiene que cogerla. Si no la coge, pues perdería.